Más o menos desde 1968 el barrio empezó a ser habitado y poblado. Aquí hay gente muy, muy trabajadora, gente responsable, hay líderes comunitarios, hay mucho profesional. Robledo el Diamante es un barrio de personas muy cálidas. Aquí la gente sin conocerte de pronto trata de generar esa cercanía con las personas que llegan. Es un barrio de gente muy alegre, es un barrio de gente muy, muy acogedora. Estamos ubicados en la Comuna 7, en el barrio Roló del Diamante exactamente. En este momento estamos presenciando un entrenamiento tipo partido entre los niños de Bleman FC categoría sub 12, en la cancha la bombonerita, el polvorín. Bueno, se van a quedar aquí en este cuadro Kevin, Dani, Alejo, Pipe, Pipe y Kevin. Y en este otro cuadro va Juanse, Restrepo, Mejía. Esta cancha mueve alrededor de mil niños en semana, en los diferentes clubes, en los diferentes horarios que se tienen para trabajar. Esta cancha está ocupada desde 7 de la mañana a 11 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Acá en esta cancha, la bombonerita, tenemos en este momento alrededor de cuatro escuelas, que estamos trabajando arduamente en que los niños y jóvenes tengan una oportunidad para llegar a ese fútbol aficionado que tanto desean. Nosotros hemos logrado llevar este equipo, por ejemplo, que ven aquí al fondo, hemos logrado llevarlo a la liga, desde este espacio pequeño a jugar con los equipos de canchas más grandes. Entonces, ¿a nosotros qué nos falta? Nos falta una unidad donde podamos hacer el deporte y podamos tener las medidas para trabajar mejor. Bueno, nosotros como institución hemos logrado que niños desde los tres años hasta adultos cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años participen del fútbol. Buscando un espacio más propicio, donde tuviéramos más garantías, llegamos aquí y pues ya llevamos dos años larguitos aquí. Muy bien, porque es un barrio más céntrico donde hemos podido acoger muchas más mujeres. Eso es. Las mujeres se han ganado un espacio en el tema del fútbol y sin herir susceptibilidades, yo creo que hoy en día han sido más representativas las mujeres a nivel deportivo que los mismos hombres. Corte, corte, corte. Eso es. Ha sido muy satisfactoria la comida de la comunidad porque siempre recibimos mucho apoyo. Los mismos líderes del barrio siempre han sido muy respetuosos y han tratado de apoyarnos y de hacernos respetar el espacio. Los papás han hecho algo muy importante en este proceso. Para nosotros es fundamental el acompañamiento del padre en el proceso porque ellos han hecho que el niño entienda y sienta el deporte como una obligación para su vida y como algo que lo va a ayudar a formarse como persona. Las familias, los novios de muchas de ellas también vienen aquí, van a los partidos cuando nos resultan competencias. Ellos también disfrutan el momento en el que el niño chuta y se cae o chuta y la pelota no entra al arco. Ellos disfrutan todo eso y viven todo el fútbol en paz. Robleo del Diamante es un barrio futbolero porque resulta que tiene dos escenarios deportivos que se prestan para desarrollar el deporte. Robleo del Diamante es un barrio futbolero porque aquí en la placa polideportiva se han hecho torneitos de fútbol, de microfútbol y así en torneos interbarrios ha quedado campeón varias veces. La gente, sobre todo los papás, van a ver a jugar a sus hijos y son unos espacios donde se pueden reunir tíos, hermanos, hijos, padres de familia para ver el partido. El Diamante es un barrio futbolero porque desde los años sesenta teníamos líderes que ya promovían el deporte. En el final. . . . . Gracias por ver el video.